La comunicadora Mabel López Segura, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, fue designada como la nueva gerente del canal regional Teleantioquia. El anuncio fue confirmado en redes sociales por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Este miércoles en el Consejo de Medellín se posesionarán 137 ediles de las juntas administradoras locales que fueron elegidos por voto popular para un periodo de cuatro años. Según la dirección de la Policía Nacional, alias Otoniel, cabecilla del Clan Úsuga, era el principal enlace del recientemente capturado, alias El Chapo Guzmán. Al parecer, entre ambas organizaciones delincuenciales realizaron transacciones que superaron las 15 toneladas de cocaína. Como consecuencia de la caída del precio del petróleo, la acción de Copetrol cayó a 952 pesos. Desde 2014, esta acción se ha desvalorizado en casi 72%. Este título costó 1.400 pesos en 2007 y en 2011 alcanzó 3.700 pesos.